Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Tal parece que los problemas están lejos de dejar a Andrés Römer y la justicia sí que podría alcanzarlo, pues después de que varias actrices, conductoras, reporteras y hasta modelos lo acusaran de haberlas violado o acosado sexualmente, el famoso de TV Azteca huyó fuera de México para no pisar la cárcel, esto según reporte Índigo, pero ahora una mujer lo denunció en Israel de haber intentado sobrepasarse con ella. Según informes de reporte Índigo, el escritor y conductor después de que fue denunciado por Monserrado Ortiz y otras de las mujeres que lo señalan como abusador formalmente ante la Fiscalía de la Ciudad de México, este salió del país y se fue a Israel para no tener que enfrentar a la justicia por sus cargos, mismos que al parecer lo siguieron hasta el país de Medio Oriente. Römer compró un departamento a una reconocida ejecutiva de bienes raíces de aquel país, quien le habría presentado a su nueva víctima, Emma, sin saber lo que estaba a punto de suceder, pues él le dijo que estaba solo y sin familia. Emma se presentó a denunciar que Andrés trató de propasarse con ella en varias ocasiones. El día 19 de abril, relatando que todo sucedió mientras que estaban en una reunión en su hogar y él le ofreció trabajo, mientras que trataba de tocarla o estar cerca, mismo modus operandi que varias actrices contaron aquí en México. Al parecer las cosas comenzaron a subir de nivel cuando comenzó a beber más, asegurando que dijo que a él le gustaría conquistarla, pues es muy poderoso, pues tiene mucho dinero y negocios importantes. Y aunque la joven intentó tomar distancia, él empezó a tocarle las manos mínimo unas tres veces. Seguía diciéndole que estaba muy hermosa. A medida que tomó más copas, terminó agarrando más confianza y todo subió de tono. Así la joven presentó la denuncia y ahora ya tiene otro problema del mismo tipo, pero en otro país, el gran amigo de Ricardo Salinas Pliego, quien parece que no aprendió la lección y solamente huyó de México para meterse en nuevos problemas del mismo tipo ahora en Israel.